¿Qué tal mi gente? Bueno, a vueltas con Rose Hanbury es el nombre que sale en la palestra desde hace bastante tiempo, ya no sólo por la desaparición de Kate, sino me refiero a hace bastante tiempo, a hace bastantes años, pero que se vuelva a retomar como posible amante del príncipe Guillermo. Incluso hubo un tal Scooby, amigo y buen experto en casa real, ya dijo en su momento que sí, que tuvo un affair con ella. O sea, lo que no especificó en esa entrevista fue cuándo, porque claro, no es lo mismo que la tuviera en 2019, esto lo supiera Kate Middleton, digámoslo así, que lo perdonase y todo hubiera acabado ahí, en una affair de una noche, en aquel día de la discoteca, por ejemplo, o que eso haya perdurado en el tiempo y durante cinco años haya sido infiel, ¿no? Un poco el tiramoroso que hubo entre Lady Di, Camila Parker y Carlos, ¿no? Se repetiría un poco la misma historia. Vamos a ver a Rose Hanbury porque parece ser que bueno, estar viviendo su vida y a celebrar su cumpleaños como si nada pasara, como si no se estuviera hablando de ella. Y es que, como se suele decir en estos casos, al mal tiempo, buena cara. Así que, mi gente, comenzamos. Y es que mientras sí, mientras no, si nos enteramos de que Rose Hanbury, pues realmente eso, ¿no? La amante actual de Guillermo, evidentemente ella va a seguir su vida y al final lo que no puede hacer es enterrarse en vida, ¿no? Lo mejor que puede hacer es, oye, si es su cumpleaños, que lo celebre. Yo, sinceramente, ni me cae bien ni me cae mal porque no la conozco. Lo único que quiero es enterarme de la verdad y poder comentárosla vosotros. Y, bueno, que me dejéis en comentarios qué os va apareciendo toda esta historia, esta trama, que nos tiene aquí tan enganchados, ¿no? Y es que, según lectura Rose Hanbury, supuesta amante del príncipe Guillermo, celebra su cumpleaños más amargo en mitad de la polémica de Kate Middleton. Rose Hanbury, marqués de Cholmondeley, celebra hoy su 40 cumpleaños, uno de los más amargos, tras verse salpicada por la polémica del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Bueno, es ya un hecho que la Casa Real británica está pasando por una de sus peores crisis, eso no cabe ninguna duda, crisis institucional diría yo. Incluso todo empezaba el pasado 17 de enero cuando el palacio de Kensington anunciaba que Kate Middleton con 42 años había sido sometida a una inesperada y misteriosa cirugía abdominal. No se especificaba qué exactamente, ¿vale? Para ponernos un poco en contexto, lo que debía haber sido un anuncio sencillo y transparente se ha convertido en una vorágine de especulaciones y rumores y cada vez que pase más tiempo y se siga tapando, ocultando y no siendo transparente con lo que suceda realmente y encima cometiendo errores con el tema de las fotografías que al final no la hemos visto, realmente creo que la única foto real, creo, porque ya hasta lo dudo, en la que iba con Carol la madre, en la cual se le veía la cara muy hinchada por ese presunto tratamiento de corticoide, o yo no me acuerdo qué es lo que era, creo que era corticoide, que la tiene muy inflamada y tenía gafas también de sol, con lo cual tampoco sabemos si habla, si camina, si la pusieron ahí, porque no camina, es que no lo sabemos, no sabemos si habla, si está paralizada, si cogea, es que no lo sabemos. Bueno, ¿por qué han querido especificar, no han querido especificar cuál es su dolencia? Yo no, pero ni la de ella ni la del rey Carlos, ¿qué más da que tenga un cáncer de no sé qué, que de no sé cuánto? Si dicen que se ha pillado a tiempo y se lo está tratando desde hace tiempo, ¿qué más da a saberlo? Es decir, es que no lo entiendo tampoco, me da la sensación que no lo tiene. De hecho, sé que hay muchos tipos de quimio, pero en tal caso que se esté dando una quimio tiene que ser súper, súper suave porque el pelo lo sigue teniendo intacto también, ¿no? Que sí, que sé que hay otros que son menos agresivos, no por ello se te tiene que caer el pelo, pero bueno. En fin, todo muy extraño, todo muy extraño. Pasaron con el rey Carlos a ser muy transparentes a todo lo contrario. Pero bueno, vamos con Rob Hamburi. La comentada imagen no solo aumentaba la confusión, esa polémica del foto del Día de la Madre, se está refiriendo, que me lo he saltado, la confusión y pena por toda la situación, sino que ponía en duda la credibilidad de la familia real. Bueno, yo creo que esto es algo que estoy leyendo mucho en los tabloides británicos y es que la confianza en el gabinete de prensa en específico de la Casa Real británica está en entredicho. Es decir, la gente está hasta tal punto que cualquier cosa que diga, aunque parezca que es totalmente cierta, ya como que se cree en lo contrario, no es algo como que ya no se fían. Lógico, ¿no? Cuando te falla una vez, mira, pero cuando te fallan dos veces seguidas, no paran de mentir, no paran de esquivar los temas, ya llega un punto que, bueno, la gente está bastante mosqueada. Al final tenéis que entender que es una mujer que la gente le tiene muchísimo cariño allí y evidentemente lo único que quieren es saber cómo está y ellos sienten que se están riendo en su cara. Oye, que lo único que quieren saber es cómo está, que quieren verla. En fin. Y aún más, en la instantánea, la princesa de Gales no llevaba su alianza de casada a un gesto que se interpretaba como que el matrimonio real estaba pasando por una crisis. La razón, se pregunta Rosambury, no es la primera vez que el nombre de la marquesa, de hecho el Mondeley, salta a la palestra hace algunos años. Ya se rumoreó que el príncipe Guillermo habría sido infiel a Kate con Ambury. Concretamente fueron dos las imágenes que hicieron saltar las alarmas. Una fue tomada durante el día de San Valentín, jornada en la que se vio al heredero al trono cenando con la ex amiga de su esposa. La otra imagen se captó durante una fiesta privada de los royals en la que se ve al príncipe y la marquesa bailando muy cómplice. El comportamiento de la Casa Real, justo después de esa fotografía, viera la luz, también fue sospechoso de un día para otro. Todos los medios hicieron desaparecer la noticia a imágenes referente a esas veladas. Un movimiento que llevó a los ciudadanos a preguntarse si se habría emitido algún tipo de orden desde Palacio. Evidentemente yo me imagino que la Casa Real británica es la que ha decidido realmente no hablar de ella. O sea, dudo mucho. Ya empiezo a pensar que no es Kate la que ha dicho, oye, yo no quiero que se hable de mí. Yo creo que ya es la propia Casa Real la que ha dicho, pues mira, por los motivos que sea, llámese divorcio o lo que sea, te vamos a silenciar, ¿vale? Y a lo mejor ella está bien incluso. Es que es lo que os digo. Creo que se ha aprovechado esta coyuntura de la operación para silenciarla cuando se creían que la gente como que iba a pasar del tema, ¿no? Bueno, y por si fuera poco, el príncipe Guillermo emitió un comunicado, un hecho sorprendente ya que la filosofía de la corona británica se inclina más hacia la ausencia de reacción, es decir, esa neutralidad que tienen casi todas las casas reales. La publicación de la falsa especulación respecto a la vida privada de nuestro cliente también constituye una violación de su privacidad conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, rezaba el texto emitido por los abogados del heredero al trono. Dicho esto, se limitaron a seguir adelante con su vida haciendo oídos sordos. Ahora los rumores han vuelto con más fuerza por la extraña y extendida ausencia de la princesa de Gales. Bueno, Rose Hamburi, supuesta amante del príncipe Guillermo, celebra su cumpleaños más amargo. Verse arrastrada al centro del escándalo no es agradable y mucho menos si llega justo en tu 40 cumpleaños. Así es Rose Hamburi y esta sería un poco su reacción. Nació el 15 de marzo del 84, de manera que hoy por ayer, por antes de ayer perdón, cumplió 40 años rodeada de una amarga polémica y es que muchos medios de comunicación y usuarios en redes sociales la acusan de ser la culpable de la desaparición de Kate. Una de las teorías que más se manejan es que la princesa de Gales, tras enterarse de la aventura de Guillermo y Rose, habría necesitado alejarse del ojo público para recuperarse anímicamente de semejante golpe, es decir, que estaría pasando una especie de crisis de ansiedad, de depresión, porque bueno, se acabaría de enterar de que a día de hoy le estaría siendo infiel y anímicamente estaría mal. A ver, puede ser, puede ser, no hay descabellado. A ver, es una teoría más, no es ni mejor ni peor. Bueno, malo es, evidentemente, para Kate mide todo el malo, pero es una teoría. Pero de todas las que se manejan de que va a perder la vida y tal, hombre, esta es la menos mala, ¿no? Es verdad que está sufriendo, pero bueno, de todo se sale. Bueno, sea como fuere hoy, Rose, por antes de ayer soplará la vela junto a su marido David Rochbeig, marqués de Sean Mondeley y los tres hijos que tienen en común en Haunton Hall, su hogar situado en Norfolk. Hará una fiesta, se pregunta, invitará a sus amigos. Son datos que desconocemos, pero es más que probable que la marquesa prefiera mantener un perfil bajo este año sabiendo que todos los ojos están puestos en ella. Lo motivo, el matrimonio, tienen previsto abrir las puertas de su palacio rural del siglo XVIII para visitas turísticas, tal como recoge el español cada año el 23 de abril al 29 de octubre. Aquel que quiera podrá acceder a la residencia de los marqueses y podrán recorrer sus salones y zonas más especiales como los establos, su patrimonio artístico o su jardín amurallado. Por ello, Rose ha estado realizando todos los preparativos para que su vivienda esté inmaculada y perfecta cuando empiecen dichas visitas. De esta manera Haunton Hall no solo está siendo un refugio en estos momentos convulsos, sino también una fuente de ingreso. Bueno, esto lo hacen muchos famosos que tienen casas así muy pomposas, muy chulas. Evidentemente, si es una casa del siglo XVIII y además la tienen acondicionada y decorada de ese siglo, evidentemente estamos hablando que claro que es una fuente de ingreso. No me cabe la menor duda de que vaya a celebrar su cumpleaños. O sea, yo creo que todo el mundo tenemos derecho a celebrarlo, creo que todo el mundo pasamos por momentos malos y bueno, yo es que lo que os digo, hasta que esto no sea fiable 100%, pues bueno, evidentemente no creo que se tomen decisiones drásticas. Hombre, yo que Kate Middleton, por muy mal que lo esté pasando, porque siga enamorada de William, yo realmente, bueno, lo hemos comentado con Shakira, ¿no? Por mucho que te duela y sigas enamorada de tu pareja y pienses, ¿no? Y tus hijos y mi vida estaba construida. No, no, no. Una persona que te ha fallado y que no te quiere y que te ha fallado de esa manera, lo mejor cada uno por su camino y listo. Pero bueno, esa es mi opinión. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.